Háblame de mí, ¿cómo tú estás? Quisiera verte Tengo una foto de mí y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad te mata y no aguanto Te quiero tener, solo dime tanto Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella, ella es curiosa, una niña estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posada, yo la recato y le pongo la esposa Marihuana de flora, ella no quiere rosa Si no se roba en la cabaña, en la carroza Te vas hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo estoy que es un pediente y no tiene antecedentes Estoy caliente, ve tu mirada, no miente Y damos así, tú calientes Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Habla el tema, me atreví Seguir conmigo, no pueden verte Se dice por ahí, lo que no mata, te hace más fuerte Vuelvo a nacer, yo vuelvo a ir a conocerte La curiosidad, me matan, no aguanto No te quiero tener, solo dime, ¿qué mando? Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera, volverte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y aunque tú arrebatas, me pones loco Y cuando veo tus fotos, me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben de qué pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí, quiero volverte a sentir Contigo la pese, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad, me matan, no aguanto No te quiero tener, solo dime, ¿qué mando? Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Y ay, 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 mic close Y ay, ay, timalos el helero Y así es, y así es, venlo Y otra vez, y otra vez, y otra vez Ey, DJ Juan Papu DJ Díjelo Papu, esto es muy fácil ¡Gracias!